¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a enseñaros el kit del Scrap Your Life del mes de noviembre, que sin duda es el que más se ha retrasado de todos los kits que llevamos este año, con todo el tema de transportes y demás, pues me llegó ayer día 23 por la tarde y hoy pues día 24 por la mañana lo estoy grabando, no lo he visto, lo voy a ver con vosotros como está siendo habitual ya en los últimos meses y vamos a ver qué tiene. Aparte del kit, pues bueno, me han mandado esta tarjetita que me parece súper mona, sabéis que en todos los pedidos me han dado una tarjetita y me han mandado también una maderita, como a todos los pedidos, vaya, a un mes creo que se me ha olvidado enseñaros, que bueno, pone fotos, pues muy bien. Así que nada, si os interesa saber lo que trae el kit de noviembre, que yo tengo muchísimas ganas de saber qué tiene y qué es lo que viene, porque además sabéis que es uno de mis meses favoritos del año, mi cumpleaños, el de mi hijo, y es un mes especial, así que tengo muchas ganas de ver lo que tiene y lo voy a ver con vosotros. Así que empieza el vídeo. Lo que es el estuche es el mismo que ya vino hace unos meses, no es nuevo, con la cremallerita en azul anil, la verdad que es un color bonito, y yo con el estampado así de arcoíris, pues bueno, la temática del momento. Vamos a sacar todo lo que trae. Bueno, pues todo esto es lo que trae el kit, y en redes sociales dijeron que como se iba a retrasar tanto el envío y demás, pues para compensar un poco y por tener un detalle por nuestra paciencia, iban a mandar algo extra que no estaba contemplado para este kit, pero que lo iban a hacer así, y supongo que serán estas maderitas, porque no sé, no suele venir algo así fuera de sobre ni nada, así que supongo que será esto, y la verdad que están muy chulas, porque vi una cámara de fotos, casés, sonríe, un corazón, recuerdos, y mi momento favorito. Es algo que podemos utilizar en cualquier proyecto, así que bueno, pues es de agradecer. Y ya sin más voy cogiendo y según lo voy pillando, os lo voy enseñando, ¿vale? Lo primero que me sale por aquí son los Daycast, que como siempre os digo, es una maravillosa presentación, así que lo pongo por aquí y ahora lo enseño. Pues ahí tenemos todos los Daycast, por lo que veo la paleta de colores es así bastante apagadita este mes, en tonos lilas, que la verdad que últimamente me está gustando mucho el lila, en rositas y pastel, verde oliva, algún tono mostaza amarronado, y bueno, pues detallitos de flores, corazones, hilos de crochet, las típicas pestañitas que vienen habitualmente, cámaras de fotos con distintos patrones, algunos patrones, algunas frases y palabras, relax, un filtro por favor, mi persona favorita, cine, sonríe, esta de las palomitas que la verdad que está muy chulo. Y bueno, pues así en general, me gusta. O sea, la combinación de colores creo que es bonita, no está muy vista y no es tampoco muy llamativa, o sea, es así como en tonos muy pastelitos, muy apagados, que no es nada llamativo y bueno, creo que para noviembre pues le pega bastante. Bueno, vienen también los numeritos que ya sabéis últimamente que están viniendo para marcar las semanas y bueno, pues bastante acorde a lo que podemos hacer un mes de noviembre que ya pues empieza a hacer frío y demás, así que bueno, están bien. El siguiente que me aparece por aquí es el alfabeto, que bueno, ya no me hace falta abrirlo para saber que no voy a tener ninguna sorpresa, pero bueno, lo voy a sacar para ver el color y enseñaroslo, pero vamos, es el mismo de todos los kits. En un color camel, vamos a decir. Sí, bueno, yo diría que es un color camel, sin sorpresa ninguna. El siguiente que viene por aquí es el título del mes, que viene el once en un color mostaza y noviembre en color salmón. No me dice mucho, la verdad, no es mi combinación favorita. No sé, a lo mejor luego ya viéndolo en el álbum con toda la decoración y todo, pues me dice un poco más, pero la verdad que se me queda un poco tristón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este me ha tocado así y pues ya está. Aquí tenemos las decoraciones. Por aquí están las decoraciones, que bueno, pues me gustan, la verdad, me gustan bastante. Bueno, pestañitas, palabras, alguna frasecita y bueno, los circulitos pues con algún dibujito, con alguna palabra también, que se puede utilizar igualmente en cualquier proyecto, si en este se te quedan demasiadas o te sobran o lo que sea, vienen también algunas estrellas y bueno, no está mal, no está mal. Por aquí me sale el pad de papeles y tarjetas y bueno, pues igual que los die cut, es una presentación también perfecta de lo que vamos a ver, porque viene toda la paleta de colores, que como ya habíamos dicho, pues son así tonos apagaditos, pastelitos, lo que es la combinación de colores no me disgusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este es el material que tenemos en papeles y en tarjetas para este mes. La verdad que me han gustado porque además las veo bastante versátiles, supongo que no seré la única a la que le está sobrando bastante material de cada mes y para otros proyectos, este en concreto, me parece que se puede aprovechar un montón de cosas para otro tipo de proyectos que no sean el Project Life ni nada de esto y me gustan, está bastante bien, vienen muchas frases, muchas para hacer listas y cosas así que a mí me gusta mucho poner, así que bueno, no está mal. Y ya por último tenemos más decoraciones, en este caso son frases y palabritas, están muy chulas, además esta fuente así tipo máquina de escribir a mí me gusta mucho, vienen todas en mayúsculas, y vienen unas en fondo negro, fondo rosa rojizo, otro rosa más pastelito, en camel y en blanco. La verdad que bueno, este tipo de palatinas pues igual me gustan mucho porque evidentemente me van a sobrar muchísimas, pero luego para otros proyectos y otras cosas siempre vienen bien y me parecen muy versátiles y me gustan mucho, así que bueno, vienen un poco de todo. Recuerdos, momentos, sonríe, historias, cocinando, mi persona favorita, me gusta, con mi cámara, lo que más quiero, mi vida, mi familia, si somos, momentos divertidos, alegría, mi ilusión, para recordar, nuevo destino, con amigo, chocolate caliente, ganas de volver, el menú de hoy, a por todas, al gym, desayuno rico, bonitos, mi momento favorito, al cole, bueno en fin, vienen un montón de frases que se pueden utilizar en un montón de momentos, así que esto está muy bien. Bueno pues esto es todo lo que trae el kit de noviembre, la verdad que en rasgos generales me ha gustado, trae cosas que se pueden aprovechar un montón si te sobra, así que eso es algo que me gusta mucho, y la paleta de colores la verdad que me ha gustado bastante, lo único que no me ha gustado mucho es el título del mes, pero bueno, ya os digo, luego poniéndole la decoración pues a lo mejor me dice un poco más, y nada pues ya que estamos a finales de noviembre, que dentro de nada llegará, o eso espero, el de diciembre, pues voy a esperar ya grabar el de diciembre que es el último del año, y tengo pensado hacer un vídeo reflexionando lo que para mí ha sido este año del Scratch Your Life, que me ha parecido en general el proyecto, ya que es la primera vez que lo hago más o menos al día, y que lo hago con un kit especializado para ello, y ya pues os contaré un poco lo que tengo previsto para el año que viene, así que bueno, pues ya como solo queda un mes, voy a esperar, porque quería haber hecho un balance como a mitad de año, pero al final pues con todo lo del embarazo y demás, como no me he encontrado tampoco muy bien, pues lo fui dejando, y ya pues digo, mira ya espero a que acabe el año, y como ya tenía más o menos claro a mí lo que iba a hacer para el año que viene, pues digo, espero ya recibir el último, os lo enseño, y ya os hago mi valoración, a ver si alguno de los que estáis ahí, que lo habéis hecho también con Scratch Your Life, si estáis de acuerdo o no, y también os contaré un poco pues ya lo que voy a hacer de cara al 2022, que hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya servido, por aquí os dejo las redes sociales, y nos vemos lo más pronto que pueda, cuidados mucho, pasad buen día, y nos vemos, espero que pronto en el siguiente vídeo, un besito, chao, chao,